Muy buenos días compañeros y amigos de los medios de comunicación, con nuestro agradecimiento por su presencia en este foro que es ya más importante que el de allá adentro. Aquí se habla con mayor libertad, hay temas constantes, ya no se deja hablar, ni discutir, ni nada. Así es que les agradecemos que hayan hecho de este lugar un centro democrático de una enorme importancia. Vamos a presentar el día de hoy, nuestra fracción PT Morena, dos documentos importantes. Uno ya ha sido entregado a la mesa directiva y a la JUCOPO, que consiste en la solicitud formal, constitucional, de continuar el proceso de revisión del cese del fiscal especial para delitos electorales, que produjo el fiscal, este fiscal emergente, procurador emergente, y nosotros hemos considerado que fue inconcepcional. Se considera, y el grupo lo ha analizado con todo detenimiento, que una facultad del Senado como es esta, una facultad que significa control de un poder al otro, no se puede dar por fenecida, por liquidada, por 10 días, sino que es permanente, es una facultad del Senado permanente, y no se puede dejar sin cumplir, porque sería un procedimiento inconcluso, irregular. Esa petición formal y fundada se la hemos hecho ya a la mesa directiva y a la JUCOPO. Otro tema de mucha importancia, enorme importancia, es el siguiente. El martes pasado, antes de que se cerrara la sesión, convocando hasta el martes hoy, con lo cual aparentemente o intencionadamente dejaban pasar el término para la operación de esa función constitucional de demandarle al Ejecutivo, a la Procuraduría, la explicación que la Constitución ordena, se informó que había habido una reunión de la JUCOPO, de la Junta de Coordinación Política, a la cual no fuimos invitados, y se anunció que se había ya acordado con el PRI, Verde, PRD y PAN, que se convocara de inmediato a la designación del nuevo fiscal para la persecución de delitos electorales. No hemos sido notificados de la elaboración de la convocatoria, pero ya se anunció que la haría. Pero nosotros consideramos que es el momento histórico y la oportunidad para cambiar un mecanismo que ha prostituido los nombramientos en el Senado de la República, consistente en la repartición de posiciones, y desde luego, con lo cual, los magistrados, las instituciones no funcionan. Por eso, no solamente no tenemos justicia en este país, al no tener procurador y no tener procuradores especiales anticorrupción y delitos electorales, sino tampoco tenemos tribunales, porque los tribunales electorales están constituidos a la vieja usanza de repartirse posiciones, y de esa manera, pues, no funcionan y no tenemos justicia, no hay justicia electoral en este país. Nosotros consideramos que es necesario hacer un cambio, romper esta estructura de connivencia que impide la existencia de una justicia real en nuestro país. Y por eso hemos presentado una convocatoria que vamos a distribuir, que es de una gran importancia, porque rompe ese método de elección tradicional, que seguramente vendrá en la convocatoria acordada ese martes subrepticiamente. Nosotros consideramos que hay que romper ese sistema, y aquí lo tenemos. Vamos a abrir la convocatoria, no de estar cerrada como ha estado a los intereses específicos, sino vamos a abrirla ampliamente para que haya una gran participación de toda clase de organizaciones. Vamos a, estamos proponiendo además que haya un comité de seguimiento para que no sea nada más la comisión de justicia a la que atiende el asunto, sino un grupo elegido, un grupo de ciudadanos y ciudadanas que le dé seguimiento, que le dé seguimiento al proceso de selección de los candidatos para esta fiscalía. Otro elemento es importante, y lo explicará aquí el señor senador Barbosa, es que esta convocatoria nosotros deseamos y pedimos que sea exclusivamente para mujeres. Para mujeres, nada más. Esto es ya una medida que está fundada en acuerdos internacionales, en decisiones incluso de los tribunales mexicanos, de que tratándose de la debilidad de la mujer, su discriminación, es válido en el gobierno mexicano, en el sistema mexicano, en el Estado mexicano, que existan acciones afirmativas. Entonces, garantizar que las mujeres tengan opciones y espacios, nosotros consideramos que este tema es fundamental para la participación de una mujer. Tenemos todo un procedimiento para que así sea, este comité de seguimiento, una serie de acciones que van a romper, repito, en este momento histórico, porque tenemos enfrente ya una elección en curso, necesitamos un fiscal, que en este caso sea una mujer, un fiscal realmente capacitado para perseguir los delitos electorales, sino un fiscal a modo, como quiere Peña Nieto, evidentemente, y su partido. Por eso corrieron al fiscal de manera inconstitucional que les amenazaba porque estaba así en su trabajo. Ese es un proyecto de enorme importancia. Vamos a presentarlo en este momento a la Junta de Coordinación Política para que sea tomado en cuenta y no que hayan acordado estos partidos en esa Junta que no existió, en esta reunión de la Junta que no existió, pero que exigiremos ante el Pleno que se tome en cuenta esta convocatoria alternativa y no sigamos en el mismo camino de complicidad que nos ha creado en México un sistema de ausencia total de justicia electoral. Esos son los dos temas que tenemos. La solicitud formal a la mesa directiva, recuerdo, para que se continúe el proceso que nos corresponde de análisis de la destitución del fiscal especial hasta sus últimas consecuencias. Y dos, una convocatoria que quede realmente una fiscal que cumpla su función para evitar los delitos electorales en el proceso electoral en curso. Le pido al senador Barbosa que nos complemente este... Gracias, medios de información. La semana pasada, el día martes, se cerraron las actividades del Senado como producto de un acuerdo del PRI, del PAN, del PRD y del Partido Verde. Evidentemente, el propósito era que concluyera el plazo de 10 días considerando que de esa forma se moría el asunto de que el Senado pudiera analizar la constitucionalidad y legalidad de la remoción de Santiago Nieto Castillo. Están equivocados, pero además fingen porque de un simple análisis las atribuciones del Senado, esa atribución constitucional de control parlamentario no se agota cuando ese plazo de 10 días se vence. continúa, ya no tendrá uno de sus efectos, el de la restitución a la que renunció el propio Santiago Nieto Castillo por amenazas. lo hemos dicho porque lo sabemos, pero el Senado tiene preserva, el Senado debe y está obligado a concluir el procedimiento de análisis sobre la constitucionalidad y legalidad de la remoción que hizo el subprocurador del titular de la Fiscalía de Delitos Electorales de PAN. Está obligado. Entonces, el coordinador Bartles se ha dirigido fundamentando su solicitud en un dictamen constitucional y de estricta legalidad para pedirle a la mesa directiva de la Jucopo que se agende la comparecencia del subprocurador. Que se forme un dictamen en la Comisión de Justicia después de las comparecencias, las preguntas todo el desahogo de diligencias se forme un dictamen a favor o en contra de la objeción. Eso, ahí la mayoría lo determina. Y que suba pleno. Para que en el pleno lo discutamos los 128. Esa solicitud ya la presentó don Manuel Bartlett. Pero ante el año electoral que transcurre ante la necesidad de contar con un fiscal de atención a delitos electorales en este año electoral es por lo que también el senador Bartlett le ha propuesto a la Junta de Coordinación Política un proyecto de convocatoria para que se inicie el procedimiento de elección del nuevo fiscal. y para nosotros y lo fundamos en este proyecto debe ser una mujer. La convocatoria es para que instituciones, universidades, ciudadanos propongan a aspirantes mujeres. Y lo fundamos. Lo fundamos en el párrafo quinto del artículo primero constitucional. Lo fundamos en el artículo primero de la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación en la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su interpretación por la Corte Interamericana de Derechos Humanos damos los números, damos los criterios para poder fundar que el Senado puede hacer una convocatoria para que las propuestas y las aspirantes sean mujeres. y calificamos a esta convocatoria como una convocatoria que contiene reglas de apertura completa. Apertura completa. No más cargos que sean reparto entre los grupos parlamentarios. ¿Saben por qué el PAN y el PRD aceptaron que se concluyera el plazo de 10 y así ya no hacer nada? porque el PRI les prometió que la nueva designación sería un acuerdo entre ellos. Esa es la razón. Ellos quieren sacar una convocatoria como las que siempre han sacado. No. Nosotros proponemos un proyecto al que calificamos de apertura completa. ¿Por qué lo llamamos así? Bueno, primero proponemos que el propio Senado vote la integración de un comité ciudadano de seguimiento que junto con la Comisión de Justicia analice, valore, valore todos los registros, todas las aspiraciones y todas las propuestas. Una vez que se hayan analizado, una vez ese comité ciudadano junto con la Comisión de Justicia determina los 10 mejores perfiles. Mujeres, repito, los 10 mejores perfiles de aspirantes mujeres y de entre esos 10 perfiles se hace una insaculación de tres nombres para formar la terna que se somete a la consideración del Pleno y tendrá que votarse por dos tercios. Entonces, es un procedimiento que no viola el procedimiento constitucional que permite la participación de la ciudadanía, de la sociedad en su conjunto, no me refiero a las mismas organizaciones de siempre, me refiero a la sociedad en su conjunto, que participen a través de un comité de seguimiento, un comité ciudadano de seguimiento y que después la insaculación sea la que determine de entre los 10 mejores perfiles la terna. eso es lo que el senador Bartlett entrega, no sé si ya entregó, ya se entregó en la Junta de Coordinación Política para ver qué posición tienen, por cierto, las mujeres de los otros grupos parlamentarios. Vámonos, que sea una mujer, la fiscal FEPADE, vamos a ver cuánta opinión en cada grupo parlamentario tienen sus mujeres senadoras, yo creo que mucha, y vamos a ver si podemos reponer esta remoción arbitraria de Santiago Nieto con un perfil autónomo e independiente. Salvemos el proceso electoral, eliminemos la pérdida de legitimidad que hasta ahorita se ha tenido. Entonces, la comunicación que esta mañana les hacemos. gracias de mi parte. ¿Hay preguntas? Sí, senador, les pregunta Claudia Guerrero del Grupo Reforma. Gracias. Senadores, entonces, solo para consultar, entonces, el rompimiento del bloque opositor ya es oficial, si nos lo pueden confirmar de esa manera, y ¿qué incluye el supuesto acuerdo entre el PRI, el PAN y el PRD? ¿Solamente se van a, solamente van a pactar para elegir al fiscal electoral o el paquete es más grande, incluye también el fiscal anticorrupción y la fiscalía general? Y nada más sobre otros temas, quisiera preguntarles su opinión sobre estas revelaciones en el sentido de que los Zetas ofrecieron recursos a los gobernadores de Coahuila, al exgobernador y al gobernador en funciones para poder operar libremente en el Estado, y también sobre el hecho de que la PGR haya reconocido públicamente que no le daba acceso a la defensa de Emilio Lozoya a la carpeta de investigación y con base en esta determinación un juez le dio un amparo ahora a Lozoya y las indagatorias quedaron detenidas, no pueden continuar hasta que se le dé acceso. Gracias. Bueno, respecto a la primera pregunta de si el grupo que formamos para oponernos con gran vigor a la destitución del fiscal para delitos electorales pues representa partidos y grupos distintos, ellos decidieron llegar a un pacto con con el PRI Emilio Gamboa el propio martes pasado, bueno, son los intereses y los objetivos que persiguen, nosotros tenemos una posición auténtica de oposición somos realmente opositores no estamos rompiendo con el gobierno nosotros somos opositores y nos mantenemos en esta posición los Zetas y Coahuila bueno, pues si no hay fiscal no hay procurador ¿qué van a hacer? ¿qué van a hacer con un suplente ahí que ni siquiera reúne las características para ser rector? ese es uno de los temas que uno de los temas que vemos son el drama de este país no hay justicia no les importa quitaron a Cervantes para que no se manchara en este golpe inconstitucional ya lo guardaron por ahí ya lo sacarán después no hay fiscal anticorrupción porque no prospera el procedimiento no les gusta la verdadera anticorrupción y tampoco tenemos el otro fiscal así es que ¿qué van a hacer con esta denuncia de los Zetas y Coahuila? pues no sé a lo mejor lo va a conocer un subdirector de oficina o un encargado de una mesa 14 en la procuraduría abandonada no solamente de las personas sino de la justicia ahora otro tema importante fíjense dice usted que ya le dieron un amparo a los Zoy para quien dude de la vinculación de Peña Nieto los Zoy y sus intereses y Obedrish pues ahí están los señores jueces de distrito para demostrarlo el problema de la justicia está también en la Suprema Corte también está en la Suprema Corte de Justicia porque es el mismo procedimiento hace 5 años presentamos una reforma para que no nombre el presidente que es lo que hace a todos los ministros de la Corte para que los ministros estén a su disposición como lo demostraron cuando se negaron a traer los casos de las reformas estructurales abiertamente manipulando a los cuadros inferiores pues ahora fíjense ustedes que el juez ampara al gran Rosolla este personaje no es nadie más que un ciudadano mexicano señalado por la justicia y todos los jueces están a sus órdenes yo no he leído esa resolución pero no me extraña fíjense un amparo que ordena al fiscal al fiscal anticorrupción o al fiscal para delitos electorales le ordena que entregue los expedientes y la investigación al abogado de Lozoya y a Lozoya eso no corresponde al derecho procesal el fiscal cualquier fiscal tiene que decidir tiene que decidir cómo es su procedimiento y no lo puede obligar un juez a hacer públicos todos los a hacer públicos todos los procedimientos que lleva a cabo de manera que esos amparos esos amparos pues son bastante sospochosos también de connivencia en el hecho de Lozoya un personaje capaz de insultar de amenazar al fiscal diciéndole que lo va a perseguir porque tiene mucho dinero ¿qué es eso? ¿qué es Lozoya? no es nadie es el socio nada más de Peña Nieto muchas gracias les pregunto ahora Ana Langer del Economista hola buenas tardes preguntarle si ya tenemos competencia ya preguntarle si esperan que el acuerdo que enviaron a la Junta de Coordinación Política llegue a buen puerto ello tomando en cuenta que bueno pues ya hubo un acercamiento por parte del PAN y del PRD de esta fracción opositora con el PRI si esperan que se apruebe que se vaya así si encontrarían que tienen el respaldo suficiente y también en orden de tiempos se espera que hoy se reuna la Junta cuando sería y cuando se estaría ya esperando que hubiera ya una convocatoria abierta para que comenzara el proceso de búsqueda de nuevo fiscal nosotros esperábamos que hoy por la mañana se reuniera la Junta de Coordinación Política y por eso nos adelantamos con un proyecto de la misma eso es lo que esperábamos nosotros pero pueden empezar a jugar con el tiempo desde un acuerdo de cuatro grupos parlamentarios pueden empezar a jugar con el tiempo ¿me explico? mientras se acomodan en sus acuerdos sobre el perfil o sobre la persona que impulsarían cuidado con eso ¿eh? porque puede ser que no suelten el procedimiento hasta que no tengan un acuerdo entre ellos por eso vamos a estar nosotros denunciando cada momento hoy que esperábamos que hubiera una reunión de la Jucopo en la que don Manuel iba a presentar el proyecto no lo hubo y por eso por escrito la entregó y exhibimos a ustedes ya las tienen en sus correos electrónicos ya las tienen en sus correos electrónicos exhibimos lo que ya se presentó por nuestro coordinador así es que lo único que puedo decir es que vamos a ir a seguir muy puntuales se ha dicho de parte del propio gobierno que en diciembre jamás tardará habrá fiscal FEPAD estamos de acuerdo pero a través de un procedimiento de apertura completa en el que participe la sociedad y que sea mujer tomen nota de eso el fundamento ya se tiene no es una ocurrencia no es un asunto de demagogia en el género ahí está el fundamento que nosotros planteamos para que por primera vez el senado para un cargo emita una convocatoria que tenga la perspectiva de género de igualdad de género ¿de acuerdo? no son más honestas las mujeres siempre que los hombres ¿verdad? digo así siempre ha sido y no está Claudia Guerrero ya se fue ¿verdad? bueno ya se fue ni modos les pregunta ahora Andrea Becerril de La Jornada ¿me dejas contestar lo de Coahuila Andrea? sí claro a Claudia perdón a ver a ver Claudia Veracruz y Coahuila Puebla Tamaulipas Tamaulipas Sinaloa y muchos estados Guerrero donde el crimen organizado y las organizaciones del narco influyen en la vida política de esas entidades celebramos que una voz valiente denuncie lo que una investigación de la Universidad de Texas arrojó revelando que en varias causas que en Estados Unidos se siguen en varias causas hay testimonios sobre cantidades de dinero que se entregaron a los Moreira gobernadores y a este Fidel Herrera ese es un elemento de muchos elementos de los cuales o por los cuales decimos y porque en otros países se da a conocer se castiga y en México no pasa nada se llama impunidad se llama impunidad y nosotros estaremos muy firmes a impedir para impedir que siga ocurriendo esa impunidad es lo que te puedo decir de mi parte Andrea Rosarril dos cuestiones una si lo que va a abundar un poco en lo que le preguntaba la compañera del economista que posibilidades reales si que posibilidades reales hay de que esto que plantean pudiera pudiera este tener éxito y también si ya tienen ustedes algún perfil de una mujer que sea jurista con experiencia en el derecho electoral y con una trayectoria transparente y sin tacha y otra cosa que es de otro tema preguntarles pero que está relacionada si lo poquito que falta del periodo podrán sacar los 60 nombramientos pendientes que tienen y traen como 32 este tratados que tienen que ratificar que se los pidió el secretario de relaciones exteriores y además los pendientes en cuanto a leyes que factibles que puedan cumplir con esa agenda bueno nuevamente nos pregunta ahora Andrea que posibilidades hay de que esa convocatoria para una fiscal prospere pues yo diría que que muchas yo esperaría que participen en esa propuesta todas las senadoras de la república todas es una oportunidad histórica para que se nombre y se ataque la discriminación para el sector femenino de la sociedad mexicana yo creo que deberíamos de ganar no solamente los grupos de varones sino las mujeres deben de convertirse todas sin partido sin cuestiones de partido en promotoras porque se trata de una fiscal que no sea partidista sino libre yo le comento a a a mi amiga de ser cuando yo fui cuando yo fui gobernador de Puebla y después secretario de educación o al revés asistía a muchos a muchas fiestas de graduación de las universidades todas públicas y privadas les quiero hacer una confesión en todas las universidades desde entonces los primeros lugares los ocupan las mujeres en todas las universidades del país me consta por otro lado saben ustedes que la primera actividad profesional que las mujeres invadieron con inteligencia preparación y fuerza y vigor fue el derecho han penetrado en todas las actividades de derecho tenemos mujeres en todos los campos del derecho brillantes hasta en la supera corte de manera que es el momento de una mujer de esas que han ganado meritoriamente sus ascensos en una sociabachista de manera que yo creo que hay gran posibilidad el perfil lo va a definir este proceso necesitamos que haya todo un proceso con un comité ciudadano que participe en la selección de ese conjunto importantísimo mujeres juristas para seleccionar el perfil y que luego sea votado a través de un procedimiento que rompa que rompa el manejo mafioso de los cargos de la justicia mexicana obviamente hay muchos nombramientos pendientes y muchos de ellos desde al llegar aquí a este senado ya están criticados por tener caracteres y señales partidistas muchas gracias a ver andrea te voy a poner fresquita tu memoria magistrados anticorrupción fracasada ya las ternas que envió el ejecutivo sobre cinco salas especializadas regionales y una tercera sección de la sala superior del tribunal de justicia administrativa fracasadas el acuerdo hablado no un acuerdo es que se regresarían esas ternas para que el ejecutivo enviara otras pero derivada de un proceso abierto en el que participaran los órganos del sistema nacional anticorrupción no que salieran de la nada y más aún cuando nos consta que son esos 18 nombres son producto de un acuerdo entre PRI y PAN ustedes tienen ya la relación de esas ternas con la identificación de su origen político y partidario imagínense eso no han sido regresadas no se ha abierto en el ejecutivo el procedimiento menos vamos en el senado a tener otras ternas para poderlas calificar el fiscal perdón el magistrado de la sala especializada del TRIF ahí está un nombramiento parado los 18 magistrados de tribunales electorales locales y un conjunto de cosas bueno más aún el tema que nosotros también protestamos y que por escrito le nos dirigimos a la mesa directiva y que nunca nos contestó cuando dijeron el 30 de septiembre que se había vencido el plazo de 30 días para que el senado votara o calificara recuerdas a los integrantes de los órganos consultivos en materia de energía y hidrocarburos que por cierto notas dijeron el PT hizo que el ejecutivo tuviera que designar se vencía hasta el 20 de octubre porque eran días hábiles no eran días naturales hicimos una interpretación se quedó callado el senado nunca envió nada al ejecutivo hasta pasado el 20 de octubre es decir en el senado ya se perdió la institucionalidad y el rigor yo le digo que se perdió la elegancia por llamarlo de buena forma porque en el senado pasaban cosas pero siempre había formas muy cuidadas para resolverlas o ya no o ya no la vida legislativa acá está socavada por la agenda política y el gobierno está endurecido y está decidido a no dejar pasar nada que no le convenga ¿Rabín? ¿Qué quiere decir? Muchas gracias No, pero quiere echarse un verbo Sí Solo destacar algo de la mayor relevancia yo les pido a los medios de comunicación que puedan comparar el actuar del grupo PT Morena en muchas de las decisiones en el senado con el PRD con el PAN con el PRI el PRD y el PAN están siendo funcionales al sistema están volviendo a sus orígenes es una versión del PRIAN pero ahora aumentada con el PRD el PRAN ahora es el PRAN o el PRAN PRIAN y eso es muy lamentable están como ya se dijo aquí jugando con los tiempos hicieron que se vencieran los 10 días para poder traer aquí al ex fiscal así como al encargado de despacho y algo que señalamos desde la conferencia de prensa pasada que es muy lamentable y muy riesgoso muy peligroso es que siga ocupando un encargado de despacho una posición tan importante donde no solo el tema de la remoción del fiscal del encargado de la FEPADE sino que muchos de los temas que tienen que ver con la impartición de justicia y con investigaciones serias como la destacada por la Universidad de Texas en relación al narcotráfico pueden carecer de validez legal las decisiones que tome el encargado de despacho ¿por qué? porque quien lo ocupa en este momento lo hemos señalado no cumple con los requisitos de ley por eso es muy importante ya que comparezca ante el Senado que despeje esas dudas respecto de su actuar y que a la brevedad se pueda elegir ya un nuevo encargado de la FEPADE también muy importante Tete Morena señala discute pero lo más importante propone aquí está ya la convocatoria donde se hace un planteamiento muy serio de quien deberá ocupar la titularidad de la FEPADE deberá ser una mujer vamos a ver y vamos a esperar la posición de los demás partidos políticos así como también de las compañeras senadoras muchísimas gracias senadores muy amables tantito, tantito, tantito Luis Humberto se vende un rollito no, bueno, nada bueno, buenos días son muchas las participaciones pero es que es mucho el trabajo de la fracción de PT Morena de manera muy sucinta estamos hablando del tema este de los nombramientos y hay uno que es de la mayor trascendencia y también de la mayor obscuridad que es el tema de la elección de los magistrados electorales y es importante porque recaerá en ellos el marco la aplicación de la ley con la elección y todo pinta para que sea una elección en lo oscurito una elección sin transparencia una elección que se tome en la Junta de Coordinación Política por eso ingresamos hoy un punto de acuerdo donde solicitamos a la Junta de Coordinación Política que haga públicos los criterios sobre los cuales se eleccionará a los magistrados electorales locales esto es muy importante porque la ley nos establece unos parámetros pero sobre qué van a decidir lo segundo les pedimos les demandamos que una vez seleccionados estos nombres justifiquen por qué fueron superiores a sus pares y justifiquen por qué se dio esa decisión también pedimos que se asegure la igualdad de género en la designación de magistrados electorales y por último que el proceso se realice en un mecanismo de parlamento abierto en este momento tan delicado una designación oscura y arbitraria únicamente basada en intereses facciosos y acuerdos de partido sería de grande desprestigio para el Senado y de peligro para la jurisdicción perdón que gracias gracias muy amables senadores